57 años, soy el jugador más viejo del mundo Que bien vueles En un año en el mundo cae Que divertes Hostia He recorrido el mundo Llama la atención Claro La curiosidad que te hago es decir ¿Pero cómo haces para jugar? Soy un viejo, ¿no? Es que para el fútbol soy muy viejo Bueno, estoy todo el día entrenando Voy al gimnasio de mañana No me lo puedo creer Pero yo sé todo lo básico para recuperarte de lesiones Para que bajes de peso Para elongación Masajes Recuperar confesiones Contracturas Hola Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Está bien? ¿Cómo estamos? Bien Se me rompió el vínculo con el club Por mi lesión Y por todos los problemas Y prácticamente quedé en la calle Entonces yo pasé por acá Y cuando paso por acá los veo Entonces me acerco ahí a la carpa de la cocina Y pregunto ¿Qué era esto? Y me dice Ah, ¿tenés hambre? ¿Querés comer? Y realmente me sorprendió Y me agradó Porque lo que yo esperaba De otros colegas De la gente Que realmente te tiene que dar ese apoyo Y ese abrigo No me lo dieron Y cuando me dijo Comida, abrigo Servimos Las chicas de acá Me prestaron un piso Porque querían cuidarme No querían que yo quedara una carpa Y eso me llegó al corazón Mi familia ya me conoce Mi esposa Mis hijos ya saben Que yo soy de estas reacciones De estas actividades De estas actitudes Yo en Uruguay Logré fundar una asociación civil Yo tengo una asociación civil Que la fundé Dado que yo no quería Que mi trayectoria quedara en un cajón Y quería volcar esto a la sociedad Entonces, sobre todo a los niños Yo fundé una asociación civil Un club de fútbol Entonces, sí Tengo un club de fútbol en Uruguay Con el cual salimos a recorrer Y hacer beneficios A recaudar comida Alimentos, regalos Para los más necesitados Hace una experiencia muy, muy buena En Ibiza Cuando jugué Jugué en 2017 Jugué en Ibiza De ahí me fui a jugar a Italia Y vi cosas hermosas Mejor nivel Mucho dinero Sí Buenos apartamentos Buenos autos Prensa mundial Y acá vine Y me encuentro con un conflicto Y los conozco a ustedes Y créeme Te lo digo Y lo voy a decir De ahora en más Porque es lo que siento en mi corazón Yo convoco mucha prensa Y no he salido a la prensa todavía Porque hay ciertas cosas Que no se pueden difundir Pero créeme Que esta experiencia de vida No la viví nunca Esta causa pacífica Este amor al prójimo Esto que ustedes han hecho Con apenas esta juventud de edad Ustedes son unos niños Al lado mío Esto me llegó al corazón Y esto me motivó A participar de esta campaña Y de esta movilización Con ustedes Esto fue lo mejor Que me pasó en años Y de esta movilización